¡Flor de despelote! Seguimos con el arte, el programa de hoy es todo arte, aquel que grita en Belfort, nos fuimos al Maipo y estuvimos ahí con Ella es tan cargosa, realmente la pasamos fenomenal, toda la nota completa, 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 la pueden ver en abeijón.blogspot.com.ar Ahora vamos a este resumen de lo que vivimos con Daniel Gals allá en el Maipo y Ella es tan cargosa. ¡Flor de despelote!